Bueno, nosotros sacamos cuenticas, ¿no, Alberto? No precisamente alegres, ¿no? Conocimos la historia de los usuarios de Transmilenio que se movilizan a diario en el sistema de transporte. ¿Qué le dijeron? Jonathan, buenas noches para usted y todos nuestros televidentes. Mire, le cuento que hablamos con uno de los usuarios de Transmilenio donde podría gastarse 12.400 pesos en cuatro trayectos para un total al mes de 372.000 pesos. El transporte de Transmilenio podría costar unos pesos de más para 2024, por eso nos dimos a la tarea de realizar un recorrido iniciando en la estación Comuneros, para finalizar en la estación San Mateo. El presupuesto que se asignará para el transporte público en 2024 incrementaría 150 pesos, según Oscar Ramírez, concejal de Bogotá. Por eso hablamos con los usuarios acerca de su opinión con esta posible medida. Imagínese, ya serían que 6x3, 18, 18.000, casi 20.000 pesos diarios. Complicado porque todo sube, ahorita sube y queda menos para transportarse uno. Los sovachunos serían los más afectados. Señor Carlos, va para Sovacha. ¿Cuántos trayectos hace al día? Cuatro. ¿Qué valor tiene un pasaje? 2.950. Es decir, vamos a multiplicarlo aquí enseguida y eso da 11.800, se gasta diario. Y si incrementa el pasaje, vamos a sacar la cuenta de cuánto sería entonces, si da el incremento de 3.100 pesos. Sería un total de 12.400 diario. Eso a usted le pesaría bastante su bolsillo, ¿no? Claro que sí. Pues uno se está gastando en el mes 12x3, 36, 360.000 pesos en solo pasajes. 4.450 pesos es lo que se gasta un usuario actualmente de Sovacha a la estación de San Mateo y de la estación a su lugar de destino. Para devolverse uno toca pagar 2.950 pesos hasta San Mateo y de San Mateo a hogares de Sovacha toca pagar 1.500 pesos y las vías están pésimas. ¿Te viva en Sovacha? Sí, claro. ¿Y si se incrementa el pasaje a 3.100? ¿A ustedes les va a costar un poquito más en su bolsillo? Nos va a afectar y nunca tuvimos alimentador, no lo tenemos y no lo vamos a tener por lo visto. 3 de cada 5 usuarios de Transmilenio no están satisfechos con el sistema de transporte público. Al finalizar el recorrido en la estación San Mateo nos queda una gran pregunta. ¿Es conveniente aumentar la tarifa al usuario en el sistema de transporte de Transmilenio? Un billullo largo, ¿no? Señor. Como dicen en su tierra en Cartagena. Mientras tanto los usuarios se muestran insatisfechos con el servicio que Transmilenio les brinda y una de las principales causas sería la inseguridad, ¿no? ¿Usted con quién conversó? Claro que sí, mire, conversamos, Jonathan, con los mismos usuarios y también con un experto donde nos hablaron y nos dieron también más detalles acerca de este tema. El 40% de los usuarios de Transmilenio están insatisfechos con el servicio. Un 21% es indiferente y el 38.% está satisfecho con el sistema, según Bogotá. ¿Cómo vamos? Hay que tener presente que los usuarios pagamos buena parte de los costos de operación del sistema. Es decir, que no hay muchos subsidios o no hay una fuente específica de subsidios a la operación. El principal factor de insatisfacción está relacionado con la inseguridad. La inseguridad que es acá, el acoso. O sea, tiene uno que subirse con un temor terrible todos los días. La inseguridad, los malos olores. O sea, todo es malo. ¿Con el incremento de la tarifa, el número de colados aumentaría? Claro, al subir el pasaje, obvio, porque la gente ya no le alcanza para cubrir los pasajes y le toca que colase. Yo creo que sí, porque entre más aumentos en el transporte, mayores colados, ¿no? Obvio que sí, porque la gente a veces se cuela para ahorrar el pasaje. Por su parte, el experto manifiesta. El posible incremento de la tarifa de Transmilenio no debería generar un aumento en la cantidad de colados. Principalmente porque no se está incrementando la tarifa por encima del costo de calidad de vida. El 40.7% de las personas en la capital colombiana utilizan Transmilenio para movilizarse, según Bogotá Como Vamos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.